La evolución del parkour en cada se hace increíble a lo largo de los años. En el primer juego tenemos un parkour bastante precario pero muy interesante para la época, con unos movimientos poco fluidos y bastante toscos, pero que en ese momento eran espectaculares. Llega Ezio a la saga y se nota una mejoría en los movimientos del personaje, además de un parkour un poco más fluido que en el anterior juego. En el primer juego de Julia Revelation son exactamente iguales al 2. Se ve que a Ubisoft no le dio ganas de trabajar en la jugabilidad esta vez. En esta nueva entrega se nota mucho más la mejoría en la jugabilidad, vemos unos movimientos muy fluidos y más naturales a la hora de moverse. Ya no parece un robot con capucho. En el Black Flag y el Rogue, yo personalmente siento que hubo un pequeño declive en el parkour de la saga. No es tan notorio, por eso no se perciben movimientos tan fluidos como en el 3. Es probable que sea por la costumbre de ver el anterior juego y no notar cambios tan grandes. A partir de acá se descontroló el parkour. Iruite tiene uno de los mejores parkours de la saga, con unos movimientos fantásticamente fluidos. Arnaudorian parece que se va deslizando por los techos de París.